¡Suscríbete al canal! Buenas tardes Cecilia, muy buenas tardes a cada uno de nuestros jugadores que siempre sintonizan cada uno de nuestros sorteos. Le damos la bienvenida a nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros juegos. Iniciamos la diversión con premiados. Recuerda que puedes utilizar la guía Catracha para que juegues y ganes a lo Catracho. Te deseo muchísima suerte, ten tu boleto en mano. Tu primer número ganador, tu primer dígito, cero. Segundo dígito, atentos, porque este es el siete. Primer número favorecido es el cero siete con su catrachada, Tortillera. Segundo número ganador, tu primer dígito, atentos. Tres, segundo dígito, suerte. Tres, segundo número ganador es el treinta y tres con su catrachada, Guacal. Con gusto repito, tus dos números favorecidos son posición uno, cero siete, posición dos, treinta y tres. Continuamos pegando y ganando con Pega Tres junto a Cecilia Rosel. Gracias, Charlene. Llegó el momento de conocer tus tres números favoritos de Pega Tres en esta linda tarde. Pero antes te comento, querido jugador, que con una inversión de cinco lempiras puedes ganar hasta 100 mil lempiras con Pega Tres. Mucha suerte que vamos a conocer el primer número. Atentos, que este es cuarenta y nueve. Segundo número, ochenta y siete. Tercer y último número ganador, sesenta y ocho. Con mucho gusto te repito, los tres números ganadores para Pega Tres en esta linda tarde son cuarenta y nueve, ochenta y siete y sesenta y ocho. Ahora llegó el momento de nuestro juego favorito diaria. Te deseo mucha suerte porque vamos a conocer cuál es el número ganador. Y ahora que las esferas están en juego, te comento, querido jugador, que ya puedes comprar diaria a través de un mensajito. Solo tienes que mandar diaria al 555, seguido del número que quieres pagar más el monto, el número que quieres comprar más el monto que quieres pagar y vas a recibir un mensaje de confirmación. Y puedes pagar por Tigo Money. Te deseo suerte porque vamos a conocer el primer dígito. Y este es el ocho, segundo dígito. El uno. El número ganador para esta tarde en diaria es el ochenta y uno con su símbolo de sueños rieles. Ahora llegó el momento de multiplicar tu dinero junto a Charlyn. Gracias Cecilia, te deseo muchísima suerte y espero que estés listo para que multipliques tu juego. Atentos, porque la esfera ganadora en esta hermosa tarde es dos X. Recuerda, tu premio se multiplica por dos en diaria, pero si es un jugador para más uno, te deseo muchísima suerte. El número favorecido es... Este es el siete. Número favorecido para diario es el ochenta y uno con su símbolo de sueños rieles. Para MultiX, dos X y por más uno, ochenta y uno más siete. Felicidades, nos despedimos deseándoles una linda tarde a cada uno de nuestros jugadores. Así es Charlyn, espero que hayas sido parte de nuestros felices ganadores. Yo me gané la Loto llevando tus números favoritos. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto te cambia la vida. Loto te cambia la vida.